Uy qué cara tengo de estar aquí encerrado. Bueno, a ver, que vamos, estábamos pensando esta mañana igual. Estamos aburridos porque estos días que estamos todos encerrados, bueno, aunque yo tengo que ir a trabajar todavía por estar trabajando en la agricultura, pero vamos, que estábamos aquí pensando de qué hacemos ya, porque ya estamos hinchaicos de hacer cosas. Uy qué manos, qué fría más manos, qué manos más frías. Y hemos decidido, pues, ¿os acordáis que tenemos un vídeo por ahí que os dejaré por aquí de un tag de los novios? Pues digo, hostia, podemos hacer el tag de los novios en cuarentena. ¿Ah? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos decidido hacer, sin que el otro lo sepa, unas preguntas para hacernos durante la cuarentena, ¿no? Y yo creo que puede estar divertido, porque ya sabéis, nosotros ya sabéis que somos una pareja un poco extraña también, porque, sí, es verdad, somos un poco raros. Nos gusta estar riéndonos mucho, ¿sabes? Lo que pasa que sí que es verdad que ahora estos días he fastidiado y muy fastidiado, pero bueno, como siempre estamos haciendo gilipollas, por decirlo de alguna manera, hemos decidido hacer esto. Así que, yo creo que podemos empezar, empiezas tú y luego sigo yo y nos hacemos una pregunta de uno al otro, pero nos contestamos los dos. Es decir, si la pregunta que me haga a mí, ella también la tendrá que contestar, no sea que ponga algo, alguna cosa que sea escabrosa y tal, y no la comamos nosotros solos. Entonces, vamos a ser los dos los que, digamos, contestemos a la pregunta, ¿vale? Así que empieza tu primera pregunta. ¿Cuál es la mejor comida de la cuarentena? Pues la que se come. Lo estoy pasando muy mal. Ella se ríe, pero voy a ser la única persona en España que adelgace con la cuarentena, os lo digo de verdad, estoy pasando mucha hambre. Estoy pasando muchísimo hambre. Pero bueno, a ver, vale, vale. Estamos comiendo muy bien, ¿eh? Estamos comiendo bien. Estamos comiendo sano, lo que pasa es que pasa hambre. Yo he pasado hambre, yo es que tengo una hormigonera que coge, es mi hormigonera, vamos, increíble la hormigonera que puede coger mi hormigonera. Yo le pongo poco. Y me pone poco hambre. Pero bueno, a ver, las comidas están... Ayer, por ejemplo, cenamos pizza y como delicias de pollo con queso. Y estamos comiendo bien, estamos comiendo salada, estamos comiendo arroz, estamos comiendo... Hoy vamos a hacer cuscús. Vamos, que no estamos comiendo más tampoco, ¿vale? ¿Y tú cuál es tu comida favorita de la cuarentena? ¿No lo dices? No sé. A mí me gusta todo. No, ya cometo, eso es verdad. A ver, ahí va la mía. A ver. ¿Cuál es tu look ideal para la cuarentena? Hombre, ¿por qué llevo? El chanda. El chanda, yo el chanda como la cheroa. Yo tengo dos modelitos. Tengo el pijama de rayas por la noche y el pantalón corto y la camisa que pilla. Bueno, esta camisita está chulísima. Me la regaló María José en mi cumpleaños. ¿Fue, no? Esta está muy chula. Está con Goku, con el maestro Rossi, con Krilin y con Bulma. Pero bueno, el look es antrapajoso, sí. O chanda, o leggings, ella. Y yo, vamos, yo estoy en pantalón corto porque yo tomo calor. Yo es que siempre tomo calor. Venga, te toca a ti la tercera pregunta. La segunda. Bueno, tu segunda, la tercera en total. ¿Cómo lleva la limpieza en la cuarentena? Bueno, yo la limpieza, mejor que cuando no estamos de cuarentena porque como ella se queda en casa. Es que no le gusta limpiar. Uf, odio limpiar, de verdad. A ver, no, pero lo hago. Joder, bueno, pensé que soy un marrano. A ver, que limpio, pero no limpio igual que ella. O sea, ella limpia, ella es, vamos. Ella, vamos, que yo, que no, que yo ese nivel de perfección de limpieza nunca lo he tenido. Ni lo voy a tener. Pero bueno, que, a ver, que sí limpio, lo que sí que es verdad que ella, como sale menos que yo, porque aunque trabaja todavía, sí que es verdad que está saliendo menos porque su trabajo no es, no la dejan tampoco ir a las cooperativas y eso. Pero, vamos, que se está limpiendo más ella que yo. Yo estoy limpiando una mierda. Yo llevo... Y cuando se puede limpiar tampoco. Me está hundiendo la miseria. Bueno, pues eso, que limpia más ella. Venga, a ver. Venga, ¿qué series te gustan más para esta cuarentena? Hombre, el Netflix... Bueno, hemos visto Elite, hemos visto Sex Education, y ahora vamos a ver si vemos Vis a Vis, porque somos lo raro que no hemos visto. No, Vis a Vis ni la Casa de Papel. Somos las únicas personas que... Oye, oye, yo en esta cuarentena, si no habéis visto Juego de Tronos, yo la vería porque es ideal la cuarentena para ver Juego de Tronos. Pero sí que es verdad que nosotros hemos visto Elite y nos ha encantado, nos ha enganchado, que pensábamos que no nos iba a gustar mucho hacia el principio, pero bueno, desde el primer capítulo a mí me ha enganchado, ¿eh? Y luego también a nosotros nos gustaba mucho la de Las Chicas del Cable, nos ha gustado. Pero por decir alguna serie, que luego tenéis ahí 20.000, yo me pongo en Netflix y muchas veces no sabes qué serie ver porque hay 500.000, pero bueno, que es un buen momento para ver series, ¿no? Sí, la tercera pregunta. ¿Cómo lleva el ejercicio en casa? ¿Qué ejercicio? Pues bueno, contándote ni limpio ni tal, pues ya ejercicio poco, porque ¿qué ejercicio haces en casa? Te vas a poner un vídeo ahí... Pues yo sí lo hago, él no. Bueno, yo lo hago ejercicio porque yo estoy yendo a trabajar todos los días, aunque sí que es verdad que voy por la mañana, voy, bueno, sí, pero al final yo en el trabajo intento ir andando a los sitios, intento andar, moverme, o sea, tengo esa suerte, entre comillas, de poder pisar la calle, aunque sea pisar el trabajo, mi trabajo es el campo, pues al final en el campo sí que puedo pasear y eso. Pero vamos, que también te digo una cosa, que estoy más delgado. Claro, con la comida. Así que te digo yo que ejercicio, sí que es verdad que he hecho de menos el gimnasio, he hecho de menos salir a correr, que me estaba empezando a gustar a salir a correr, por eso he hecho de menos. Pero bueno, sí que, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que esperar? La mía. ¿Qué cosas has hecho que no se las hace cuando está esto normal? ¿Qué cosas has hecho en la cuarentena que no solías hacer en tu vida cotidiana? Hemos hecho un puzzle. Bueno, sí, vale, eso cuenta. Mucho puzzle. Hemos hecho limpieza, en general. Limpio la cocina con las dos. Pero eso lo sueles hacer. Las dos son, no. Ah, bueno, vale, sí, pero limpiar sueles limpiar, aunque no estamos de cuarentena. Sí, pero hemos organizado las cosas. He cambiado las de Rafa de sitio. Sí, ha cambiado cosas de la casa de sitio, sí. Por hacer algo. Un día llegué, ¿sabes lo que me hizo un día? Lo voy a contar. Un día compraron un celpudo nuevo y había salido de... Bueno, era la cena de empresa, era el Navidad. Y bueno, me pasé... Era el mediodía. Bueno, me fui de comida y aparecí en casa a las 3, 4 de la mañana, no lo sé. Bueno, a partir de tarde. Pues es lo que hizo. Me cambió el celpudo. Y yo venía un poquitillo así contento. Venía borracho. Bueno, venía contento. Venía yo borracho, no me emborracho. Yo no... Yo soy una persona que... Sí, sí, sí. Sabe beber. Bueno, la cosa es que me cambió el celpudo. Y madre de Dios, lo que sufrí. ¿Vosotros sabéis que llegar con la papa a casa y mirar a ver que el celpudo no es el tuyo? ¿Os ha pasado alguna vez eso? Si alguna vez queréis joder a alguien, cambiarle el celpudo. Que es que os lo juro, por Dios, que no, que... Que dudó. Hostia, que si dudé. Tardé en meter la llave. Digo, uff... Digo, claro... Bueno, gracias a Dios que el vecino tiene un puesto en la puerta, un tema de lo del alarme. Dijo, uy, pues si vas... Esta es la casa del vecino. Esta no es mi casa, pero la al lado, él es el vecino y sigue ahí. Entonces ahí ya me decidí a Brita. Pero bueno, es una historia que algún día contaré. Por encima le trajo un regalo y no le gustó. Bueno, robé un pascuelo en Navidad porque ella quería comprar un pascuelo y no lo habíamos ido. Entonces yo se me ocurrió coger un pascuelo de aquí, de un árbol. De un jardín. Pero bueno, que ya está, ¿eh? Era un árbol de pascuelos y cogí un maceto. Venga. Ah, me toca a mí, ¿no? No sé. No, te toca a ti. Ah. Cuarta pregunta. ¿Cómo va la captura de Pokémon en casa? Qué asquerosa. Sabía que me lo iba a decir, ¿eh? Pues va. A ver, bueno, yo... Todos los días he chupado de los peces porque hay dos paradas en casa. Yo soy un friki del Pokémon GO, ¿vale? Está loco. Vale, pero... Pues, ¿cómo va? Porque... Ha dicho dos cuentas. Dos. Bueno, hay una parada. Hay una parada porque se necesitaba cosas. Hay una parada aquí al lado de casa, entonces yo lo enciendo y cojo la parada que hay. Es lo que me muevo yo con Pokémon GO. Oh, madre mía, en cuanto esté esto bien, me voy a salir a la playa. Hostia que no. Voy a estar un día enterojando al Pokémon. Voy a hacer 50 kilómetros un día andando. Sí. Bueno, no me lo creo ni yo. No va a andar tanto. Bueno, no sé. Hay cosas más importantes que hacer cuando nos dejen libres. A ver, venga. Venga, la mía. ¿Qué es lo que echas de menos en esta cuarentena? ¿Qué es lo que me ha hecho de menos? Sí. El salí. El veo a mi amigo. La familia. Bueno, nos vemos por teléfono. Hacemos videollamadas. Que antes nunca hacíamos tantas videollamadas. Ahora, esto es... Yo creo que somos nosotros y toda España. Y te aprovechas también para hablar con gente que llevabas tiempo sin hablar. Que es una pena porque al final nos damos cuenta de que no damos importancia a la gente que tenemos lejos y tal. Ver la playa. Ver la playa. Eso sí que es una cosa que se echa de menos. El sol. Y la cara. Ir de tapas. Ir de tapas. Estar, ¿sabes? Salir a la calle. Estar matando esto. Bueno, yo no lo estoy llevando mal del todo. Pero sí que es verdad que hay cosas que no le damos importancia. Y ahora que estamos todos encerrados le estamos dando más importancia. Pero bueno, a ver. Que tenemos que salir de esta y ya está. Y cuando eso ya habrá tiempo de ir a los bares. Ya habrá tiempo de frecuentar sitios. Ir a la playa y demás. Pero bueno. ¿Qué? Queda una, ¿no? Queda la tuya. No, yo he hecho cuatro. ¿Ha hecho ya las cuatro? Bueno. Pero bueno, si tengo, tengo otra si quieres. Venga, a ver, di otra. Tiene una de regalo, ¿eh? Vas a aprender algún baile en casa. A ver, voy. Me la has prometido. Vale, sí. Venga, le he dicho que voy a aprender a bailar sevillanas. No sé lo que es ni él. Soy la cosa más torpe que hay. Pero escucha. Soy un mico total. No, pero a ver. Aprendí a dar palmas. Pero que estamos haciendo. Mira, yo. Ahora hay cosas que tenía paradas que las estoy haciendo. Que es, por ejemplo. Estamos intentando ver algo. Bueno, algo de inglés. Un poco. Pocas cosas y tal. Nos hemos apuntado a cursos de ingenieros. Sí, aquí en Almería hay un colegio de ingenieros bastante chulo. Que os dejaré el enlace por ahí también. Bueno, los que se hacen ingenieros. No sé si para qué voy a dejar el enlace. Si habrá ingenieros agrícolas o nada. Pero bueno. Han hecho una iniciativa de hacer cursos de formación todos los jueves desde casa. Y oye, el otro día hicieron un curso interesante sobre herramientas parte de trabajo. Y bueno, rollos de nuestro gremio. Pero que bueno, que está bien. Nosotros nos sirve. Y luego también, pues eso, que decimos en inglés. Estamos, yo empezaba, bueno, tenía un libro ahí pendiente. También de agricultura que había empezado a leerlo y que leía. Estaba leyendo muy poco. Pues ahora intentaré leer un poco más. A ver si me lo acabo. Yo que sé, lo del puzzle. Que llevamos tiempo sin hacer puzzles. Retomamos lo de los puzzles. Entonces, vemos series que tampoco somos de ver series porque es que no tenemos tiempo. Y ahora, no es que tengas más tiempo. Pero sí que es verdad que como... Todo el tiempo. Tienes más tiempo. Sí. No es que tengas más tiempo. Ahora comemos juntos en casa. Comemos juntos. Que eso también... Estamos haciendo la vida juntos. Que eso se agradece también un poco, ¿sabes? Porque es que al final, el ritmo de vida que llevamos con los trabajos, pues no son horarios compatibles muchas veces. En verano ya ya trabaja menos, yo trabajo más. En fin. Que es difícil que estemos con eso. Historias. Pero bueno, que ya está. Que yo creo que con esto ya nos ha quedado un tag de los novios bastante chulo, ¿eh? Creo. Y va a ir el tirón encima. Y aparte, os voy a decir una cosa. Si queréis que suba algún vídeo, queréis hacerme alguna pregunta, ahí os lo dejo en los comentarios. Si queréis que hagamos alguna cosa, tal. Porque es que ahora, ¿qué haces? Es que tenemos tiempo hasta para hacer chorradas. Todo el mundo. Todo el mundo. Así que bueno, solamente los que veáis este vídeo, dados mucho ánimo, dados mucha fuerza. Y para adelante que al final... Saldremos. Saldremos. Y saldremos. Además, al final saldremos. Es verdad. Porque no vamos a estar encerrados. Toda vida. Toda vida. Al final saldremos. Así que nada, chiquines. Que a disfrutar y pasarlo bien, ¿vale? Besillos. Chao.